¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Este vídeo, como lo dice el título, es mi recomendación de 5 series para que veas en cuarentena. El plan es ver series que no sean tan densas y que sean entretenidas, que tengan una cantidad aceptable de capítulos y que nos podamos todos distraer de esta pandemia y de esta realidad que está siendo todo tan raro y complicado de vivir en cuarentena encerrados sin ver a nuestros seres queridos. Este vídeo va a ser un poco más corto porque van a ser recomendaciones que les voy a ir contando rápidamente y no me voy a extender mucho sobre el tema de cada serie, así que partamos. Serie número 1 se llama Atipical. Atipical es una de mis series favoritas. Trata sobre la vida de Sam, un chico de espectro autista y todas las relaciones que tiene en el colegio y con su familia. Los personajes son muy adorables, hay problemas de familia, es como una familia normal, entonces puedes ver su punto de vista respecto a situaciones muy normales, como él logra pasar una etapa tan complicada como la adolescencia con autismo. Entonces siento que es una serie muy bonita, son tres temporadas de diez capítulos cada uno y por lo menos a mí se me hace muy rápida de ver. He visto también a mucha gente cercana le gusta, así que quise también recomendárselas a ustedes por si todavía no les tincaba. Espero que a ustedes también les guste si es que todavía no la han visto. La segunda serie que les voy a recomendar es Gilmore Girls. Es una serie un poco complicada de pronunciar. Esta es una serie que tiene siete temporadas, aquí tienen alta diversión y trata sobre la vida de una madre e hija, una madre soltera llamada Lorelai y su hija Rory y sus problemas adolescentes viviendo en un pueblo pequeño llamado Stars Hollow que es bastante particular porque sus habitantes son súper raros, nunca dicen geográficamente en qué parte de EEUU está, entonces es un misterio. Tiene personajes súper particulares con quienes se relacionan a diario. Siento que es una serie bien bonita de ver, también trata problemas familiares y problemas como desde la adolescencia al igual que en es una típica, pero esto ha llevado a una chica como que viene de familia más acomodada y como se desenvuelven también en el mundo del colegio y todas esas cosas que todos pasamos, ¿no? Algo que tengo que decir es que los personajes hablan súper rápido, pero bueno, la idea es verlo con subtítulos y hace muy poco hicieron como cuatro capítulos extra de continuación de la serie original. Son como las cuatro estaciones, entonces está verano, invierno, primavera y otoño y queda en una situación bien... entonces no sabemos si va a seguir o no, pero está bueno ver igual esos cuatro capítulos. Me demoré mucho en verlo porque es una serie que vi cuando era bien chica, entonces me pongo emo. La recomiendo por su extensión de capítulos y nos puede mantener bastante tiempo distraídos. La tercera serie que les voy a recomendar se llama Unorthodox o Poco Ortodoxa. Esta es una miniserie que se publicó hace muy poco en Netflix. Es basado en un libro autobiográfico de Deborah Feldman. Es una serie súper interesante porque nos muestra la realidad del judaísmo jasídico. Es súper interesante y chocante un poco ver que en una época tan actual hay grupos cerrados de gente de religiones que tienen tantas reglas sobre todo para las mujeres y todo el hecho de tener que casarse y tener que tener hijos y unas presiones muy fuertes que recaen sobre las mujeres y respetar muchos ritos y todo eso. Entonces es interesante ver que eso pasa en la vida actual. Me gustó un montón la serie. Hay como dato extra en un capítulo. Esta chica va a una discoteca y en la discoteca está tocando una artista llamada Kat Nap, que les recomiendo un montón. Tuve la oportunidad de conocerla. Vivimos juntas unos días y fue muy bonito y ahora la vi en esta serie y la recomiendo un montón porque es una artista súper talentosa. Es argentina y se radicó en Berlín. Así que les recomiendo que escuchen a Kat Nap. Volviendo a la serie, retrata muy bien lo que se ve en esta comunidad chacica tan cerrada y también en lo que se ve un poco en las escuelas de instrumentos porque no quiero hacer spoiler pero podemos ver también un poco el estilo de vida de la gente que estudia instrumentos clásicos en una escuela. Entonces siento que es súper interesante de ver y se ve muy rápido, por lo menos yo la vi en un día de maratones. Les dejo súper recomendada esa serie. La siguiente serie que les voy a recomendar es en realidad un reality y se llama Terrace House. Terrace House es de mis realities favoritos. Es un reality japonés en el que cada temporada se ambienta en distintas partes de Japón, aunque hay una temporada en Hawái. La gracia de Terrace House es que se elige a un grupo de personas que vayan a vivir en una casa, tres hombres y tres mujeres, y el plan en general es ir a encontrar a alguien con quien pololear o casarse, depende de lo que tú quieras. Cada capítulo es una semana dentro de la casa. Ellos no están encerrados en la casa, tienen su vida normal. Pueden salir de casa, pueden juntarse con gente, puede ir gente a la casa, pero sí tienen citas. A mí lo que me gustó de la serie es que puedes ver un poco como las relaciones en Japón, que son súper distintas a como suceden, por lo menos acá en Chile. Son súper respetuosos y todo súper distinto. Entonces me llama mucho la atención también ver celebrar festividades japonesas y puedes ver qué pasa en Navidad y cómo celebrar Navidad ya. Es todo muy curioso y por lo menos a mí me llama mucho la atención. La idea es que tú puedes irte de la casa cuando tú quieras y llega otro participante a reemplazarte y puedes también iniciar un romance. También hay gente que encuentra a alguien ahí y se quedan un tiempo o gente que encuentra a alguien y se van al tiro. En Netflix hay tres o cuatro temporadas. Además, cada capítulo es comentado por un grupo de personas que hay algunos comediantes entre medio, entonces es muy gracioso. Y siempre tienen un invitado que es como alguna celebridad japonesa que, no sé, algún actor que participa en algún drama o deportista famoso. Entonces es muy entretenido. De verdad, este programa me gusta un montón y hace muy poco vi la última temporada que tuvieron que detener por el coronavirus. Hay una página donde están todos los capítulos que van emitiendo en Japón y creo que hace muy poco se hizo como un capítulo nuevo donde estaba solo uno de los comentaristas en el set. No sé muy bien sobre ese capítulo, así que voy a investigar, pero les voy a dejar abajo, si es que la encuentro, la página donde yo pude ver todos los capítulos. Lo que sí, tienen subtítulos en inglés. Les recomiendo full que vean ese reality. Además está muy de moda en los japoneses. Y como última recomendación, quiero recomendar que vean The Office. Esta es una serie antigua, tiene creo que nueve temporadas. Son muchos capítulos, pero son cortos. Y bueno, yo había visto que existía esta serie hace mucho tiempo. En mis redes sociales mucha gente pone memes de The Office. Siempre supe que era una serie que la gente amaba mucho y yo nunca me había dado el tiempo de verla. Y supongo que igual debe haber otra gente que no se ha dado el tiempo de verla. Así que quería recomendarla full. Para los que no saben, The Office es una serie tipo reality, pero es un reality falso, que están haciendo en una oficina. Entonces la gente da también su testimonio, pero los personajes son muy divertidos. Yo veo hartas series divertidas, pero nunca soy muy de reírme. Me da risa porque hay como un meme de gente que ve memes y como que le sale aire por la nariz. Así me río yo. Pero con The Office me he pillado riéndome a carcajadas. Hay situaciones muy absurdas y los personajes son muy divertidos, así que... Se me ha pasado el tiempo volando viendo la serie y yo voy en la segunda de la temporada. Me queda mucha diversión y de verdad la recomiendo full, porque de verdad es muy divertida. Así que eso, esas son mis recomendaciones. Espero que les hayan gustado. Si tienen algunas recomendaciones más que ser, pueden dejarlas abajo en los comentarios. Y también si vieron esta serie y tienen alguna otra opinión, comentenlo abajo también. También agradezco si tienen alguna idea de video para hacer en esta cuarentena. Voy a estar haciendo algunos videos medio haul de cosas que ya tengo. Espero que les gusten. Si les gustó este video denle like, pueden suscribirse, pueden compartirlo y nos vemos muy pronto de nuevo en otro video. Que estén muy bien. Chao.